Un tribunal de la provincia de Duarte impuso 30 años de condena por homicidio contra un joven que en complicidad con un menor de edad asesinó a un maestro para robar sus pertenencias el año pasado. Se trata de Brian Rivera Vargas de 21 años, quien ultimó de varias estocadas al profesor Rafael Elpidio Cordero Vásquez. Se ha cumplido una pena de 30 años de prisión en contra de este ciudadano en razón de que le dieron muerte y le sustrajeron su pertenencia el día 14 de febrero del año 2020. Este imputado fue enviado a la cárcel de Najayo, hombres, a ser cumplido la pena de 30 años de prisión. El pasado mes el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes sentenció a 5 años de prisión al adolescente que está involucrado en este crimen.